El departamento de Judín está situado en la sierra central del país, con un territorio que se extiende hacia la celda amazónica. La actividad principal de Gilguaria, en la que sobresale el cultivo de fabia, maíz, habas, café, uña de gato, así como diversas frutas, también destaca por la crianza de ganado vacuno, camélidos, así como la industria derivada de ellos, como la leche, queso, pieles y lanas. En su territorio hay cordilleras, cálidos valles y selva amazónica, que atraen a una gran cantidad de turistas. En la parte amazónica hay una gran producción de madera y la región cuenta con las importantes centrales hidroeléctricas del Mantaro y Malpaso. En el departamento entran diversos restos arqueológicos, como el santuario de Guarigüilca, Tarmatambo y Arhuaturo. Pero destaca el complejo arqueológico de Tunanmarca, que se encuentra en la provincia de Jauta. Tunanmarca es una ciudadela pre-inca, considerada una de las más grandes de la región. La ciudadela fue construida en lo alto del Cerro Tunín. Se calcula que la ciudadela fue habitada por 20.000 pobladores, antes de ser sometida por los incas. En la ciudadela se encontró edificaciones circulares de piedra, de 3 metros de diámetro y 2 de altura, que se usaban de casa habitación, depósito y cocina a la vez. También se encontró 350 tumbas ceremoniales y 3 grandes muros que protegían a la ciudad. Tunanmarca era la capital de los huancas, antes de que los incas llegaran al Valle del Mantaro. Queda cerca de Tauja y es seguramente uno de los monumentos más importantes que hay en la Sierra Central. El Complejo Arqueológico de Tunanmarca es el motivo principal de la decimoquinta moneda de la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú, que emite el Banco Central de Reserva. En el centro del reverso de la moneda se aprecia una de las edificaciones del Complejo Arqueológico de Tunanmarca y como en todas las monedas de la serie, a un lado del motivo principal se encuentra un conjunto de líneas verticales paralelas y la marca de la Casa Nacional de Moneda. A lado opuesto, se aprecia la denominación Un Nuevo Sol sobre un fondo de líneas ondulantes. En la parte superior de la moneda, se observa la leyenda Tunanmarca, siglo XIII, siglo XVI después de Cristo. En el anverso se encuentra el escudo de armas del Perú, rodeado de la leyenda Banco Central de Reserva del Perú y el año de acuñación, 2013. Con esta emisión, la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú cuenta ya con 15 monedas que resaltan nuestro rico patrimonio cultural. El Tumi de Oro, los sarcófagos de Carajía, la Estela de Raimondi, las Chulpas de Silustani, el Monasterio de Santa Catalina, Machu Picchu, el Gran Pajatén, la Piedra de Saigüite, la Fortaleza del Real Felipe, el Templo del Sol de Vilcasuamán, Kunturhuasi, el Templo Inca Huaytara, el Templo de Kotosh, el Arte Textil Paracas, y ahora, el Complejo Arqueológico de Tunanmarca, del Departamento de Junín, Banco Central de Reserva del Perú. ¡Gracias por ver el video!